Les propongo que nos acompañen para saber más de lo que está sucediendo en nuestras notarías y registros en todo el país. Desde el 2021 se acomete en la provincia de Camagüey la informatización de registros de la propiedad. Este proceso agiliza la gestión de los ciudadanos y garantiza una mejor comunicación entre las oficinas y evita el deterioro de importantes documentos. Comenzamos con una preparación técnica a todos los registradores de nuestras unidades a nivel provincial y en específico el municipio de Camagüey con alrededor de 10, 11 registradores que son. Nos fue bastante fluida la información porque en la marcha fuimos viendo todo lo nuevo que aportaba esta plataforma. La digitalización de los servicios de registro de la propiedad aporta grandes beneficios. A la hora de la realización al no tener que introducir datos, al no tener que pasar del soporte papel al soporte digital. Y en la marcha hemos ido cogiendo experiencia en la preparación y nos ha humanizado el trabajo con respecto a la realización de las inscripciones en los tomos. En los libros que quedaron siempre con la historia de nuestras casas, con ese tráfico inmobiliario, con ese tracto sucesivo que se ha ido traspolando al soporte digital. Con la importancia que hoy en día tiene todos los documentos electrónicos que se van emitiendo. Hoy por hoy tenemos la firma digital de todos los registradores que están habilitados, se van presentando y nos seguimos capacitando y preparando para seguir prestando este servicio. Especial para la Mesa Redonda reporta desde Camagüey, María Irene Maxan de La Celda. Bueno, un material excelente para comenzar hablando de los servicios de notarías y registros en todo el país, otra de las aristas de las que se conversó ayer en esta Mesa Redonda. Las informaciones que se brindaron en la jornada de ayer, por supuesto, provocaron numerosas opiniones de ustedes, señalamientos, también inquietudes y ejemplos puntuales también de cosas que suceden en los servicios cotidianos en todo el país. Les propongo tener un resumen que Aiza Evia nos ha preparado de algunas de las opiniones que se recibieron. Sí, buenas noches, un gusto estar con ustedes. O los pregunta, ¿cuándo se podrá usar la firma digital para trámites de notarías y otros registros? Dice Alexi, ¿cuándo los sellos digitales van a ser válidos para todos los trámites en bufetes y registros civiles? Pedro dice, si yo pido un certificado digital online, lleno el formulario y me dicen que se recogen una semana, ¿por qué razón cuando voy? Tengo que hacer una cola antes de las 10 de la mañana cuando dan 10 turnos para atenderme después de la 1 de la tarde. Esto fue en el registro civil del cerro y sigue Pedro diciendo, en el registro civil del cerro la atención es mala, es cola, resolvedera. En horario de almuerzo cierran la puerta y cuidado con preguntar a alguien. La respuesta es, estamos en horario de almuerzo. Y yo pregunto, ¿y los que están en la cola desde las 5 a las 4 de la mañana, sin asiento, al sol, sin baño, sin almorzar, se merecen ese maltrato? ¿Por qué un turno de trabajo almuerza a las 11 para que el otro lo haga a las 12 y así el servicio es corrido? Y sigue Pedro diciendo, deben revisar todos los casos pendientes de respuesta online y dar respuesta de una vez o eliminarlo del sistema o del seguimiento. Debe existir un supervisor de esta tarea, de lo contrario, hay muchos muchachos sin trabajo, con conocimientos de informática y tecnología, que pudieran realizar esta labor y ayudarían a que el sistema funcione. Oscar dice, en Santa Clara el tema de los sellos digitales es una falsedad, ni en el registro civil lo están admitiendo. En este lugar deben sacudir la mata. Por otra parte, si está digitalizado todo o informatizado, ¿por qué para solicitar un documento y se necesitan otros, se lo piden al cliente? ¿Por qué no entran al sistema y buscan los datos que necesitan? Roberto pregunta, ¿cómo se va a resolver el problema de los sellos que tienen los acaparadores? Teresa pregunta, ¿una persona que quiere comprar una casa puede ir directamente al registro de la propiedad y comprobar si el dueño es la persona con la cual interactúa para la compra-venta? Y Juanita también pregunta, si una persona es el socio de una MIPIME, ¿qué debe hacer ante su decisión de modificar el objeto social de la MIPIME? Hasta aquí Randy, el primer momento de los comentarios. Gracias Aiza. A la alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co Bueno, vamos a escuchar las opiniones, las valoraciones que tienen nuestros panelistas sobre estos temas que Aiza ha puesto sobre la mesa y que son las opiniones de nuestros televidentes, radio oyentes e internautas y que la han expresado por diversas vías digitales. La cámara no es parte de la pregunta, sino también parte de hacer un programa en vivo. Vamos a hablarles entonces de temas. Creo que quisiera empezar por el tema de la digitalización, que fue el final de nuestra mesa y que evidentemente todos coincidimos. Es la solución para los desafíos que tienen por delante los registros y las notarías. Hay una pregunta, Francisco, que tiene que ver con el tema de los sellos digitales. Se convirtió en un terrible dilema a finales del año pasado del tema de los sellos impresos y se han buscado soluciones a ese asunto. Pero hay personas que preguntan cuándo van a estar disponibles los sellos digitales, como le hemos llamado, para los pagos en bufetes, en notarías, en el registro civil. Es decir, ¿qué utilidad hoy tienen los sellos? ¿Qué información darle a estas personas que están preguntando? Bueno, reiterar la buena tarde a los compañeros que están aquí en el estudio, nos acompañan, y a los que nos acompañan también desde sus viviendas y a los internautas que están en línea con el programa. Ese problema está resuelto, Randy. El ministro de Justicia dictó la resolución 685 del pasado año, de diciembre, del 22 de diciembre del pasado año, que ya reguló, pudiéramos decir, flexibilizó el pago del impuesto sobre documentos, de manera que pudiera haber una respuesta siempre a cualquier situación que se presentara a la hora de prestar el servicio. En primer lugar, la resolución establece que se puede hacer el pago en efectivo en nuestras unidades. ¿Directamente en la unidad? Directamente, ahí se factura junto con el servicio. Ahí hay una particularidad a la que después me voy a referir. Además, se puede utilizar también el pago virtual, es decir, el pago que las personas pueden hacer al haber adquirido el valor del sello a través de la plataforma TransferMovil. Y también, por supuesto, sigue vigente que la persona pueda aportar el sello en efectivo. En el caso de las unidades de registro del Estado Civil, en las cuales nosotros no tenemos sistema contable, sencillamente cuando esos sellos son para surtir efecto en las notarías o en los bufetes especializados que atiende el Ministerio de Justicia, se coloca una nota en la certificación y las mismas entonces se pagan su valor o se hace efectivo el pago del impuesto en las notarías o en los bufetes especializados. De manera que en este momento realmente no hay razón para caer en manos de los especuladores, para tener que pagar un sello a personas inescrupulosas, se puede adquirir directamente las unidades de correo, si es en físico o incluso allí se puede adquirir también de forma virtual. Las personas de su casa lo pueden obtener a través de TransferMovil, pueden pagarlo a través de TransferMovil. Y si no existen esas posibilidades, porque la vida es muy rica y las personas se presentan en nuestras unidades y no lo tienen, lo pueden pagar en efectivo. Sí, para que quede la información clara, es decir, usted no tiene que correr detrás de los que están revendiendo sellos. El que revendió sellos, que se quede con su sello. Usted puede ir directamente a la unidad y hacer allí la operación, sea en efectivo o sea por la vía digital. En ambas vías va a estar asegurado ese servicio, ¿es así? Sí. Bueno, es importante. Disculpa, ciertamente se han dado casos en que las personas han llegado a las unidades y funcionarios que no han estado debidamente informados, preparados, lo cual no tiene justificación, le han planteado que allí en esa unidad no se aplica lo que está dispuesto. Hay varios casos que se mencionan en varios municipios, en la capital y en otros lugares. Eso es totalmente injustificado. Y, por supuesto, habrá que adoptar las medidas que correspondan. Las personas que exijan también su derecho allí, tanto en el registro como en la notaría, para ejercer su pago directamente o para llevarlo a través de la vía electrónica. Creo que es buena información. Es decir, se han dado casos, de hecho hay denuncias ahí, de los que no han sido bien orientados en las unidades y han tenido que regresar a buscar el sello. O, en otros casos, no se ha ido con la información y se ha tenido, a lo mejor ha estado corriendo tres, cuatro días detrás de un sello cuando usted podía haber hecho eso directamente en la unidad. Parte también de lo que tenemos que seguir haciendo en la comunicación de temas como estos. También hay dudas, Francisco, sobre el tema de la firma digital, que es otro asunto que es novedoso, ha comenzado en nuestro país a tomar fuerza. Y preguntan cuánto de aplicación tiene ya la firma digital, cuánto se ha avanzado, en qué se puede aplicar. Bueno, en primer lugar, podemos informar que hoy todos los registradores de nuestro sistema, es decir, registro de Estado Civil, registro de la propiedad, registro mercantil, tienen la firma digital al igual que todos los notarios de nuestro país. Por qué se empezó la firma por los funcionarios públicos, porque son los que autorizan los documentos, y además porque para nosotros la firma forma parte de las medidas de seguridad que están incorporadas a los documentos que se emiten ya, o por vía digital en este momento, o que se emitirán en soporte electrónico, finalmente como concibe la estrategia. También las personas preguntan si en algún momento la población va a poder acceder a la firma digital. Y definitivamente sí, dentro de la estrategia de informatización del país, está concebido que va a haber un grupo de empresas, de entidades desarrolladoras de servicios informáticos, que van a poder ofrecer, brindar a las personas el servicio de poder adquirir la firma digital. En el caso que corresponda a la estrategia de transformación digital del ministerio, podemos decir que van a haber dos momentos. Un primer momento, en que la firma la tienen los funcionarios solamente, porque van a facilitar el trámite de la población, van a ayudar en la medida en que se vayan aplicando estos sistemas, y sobre todo el sistema informático para la actividad notarial, que el propio notario va a gestionar las solicitudes de los registros que correspondan para que no tenga que hacerlo la persona. Y por tanto, le debemos una mayor utilidad en este primer momento a que lo tengan ellos. Posteriormente, nosotros, todo el trabajo de soporte informático del ministerio se desarrolla con la empresa de tecnologías para la información y las comunicaciones, del ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, CETI, que tenemos que decir que esa alianza nos ha permitido llegar al momento en que estamos hoy. Y esa empresa, a su vez, va a ser proveedora de la firma digital. De manera que va a llegar un momento también en que las personas, a través de acceder al propio servicio notarial, van a poder acceder a que se les provea de la firma digital para ese trámite y que después lo podrán utilizar en otros trámites. Eso es parte de ese proceso de transformación digital de la que ayer estábamos hablando. Un proceso que usted señalaba había comenzado desde el 2008 aproximadamente, que ha tenido varias etapas y que hoy está en un proceso cualitativamente superior. Sin embargo, muchas opiniones, como escuchábamos a Ixa leer, y esa es una muestra de las que llegaron, pues hablan de que pese a los esfuerzos que se han hecho y pese a los avances evidentes, todavía se pasa trabajo para poder hacer los procesos. Y que aunque se comienza digital, no siempre se termina digital, o que se empieza digital pero usted no recibe, se queda ahí diciéndole que usted está en proceso, en proceso, y se mete meses sin que reciba la respuesta. Y a la vez hay sugerencias de cosas que se pudieran hacer también para agilizar el proceso o parte de personas que evidentemente conocen de informática, es decir, han dado varias opiniones. ¿En qué momento usted se situaría en el que estamos, en ese proceso de transformación digital? ¿Cuáles son las dificultades que todavía seguimos enfrentando? ¿Qué se está haciendo para poder agilizar los procesos y hacerlo más expedito para la población? Sí, mira, evidentemente, o sea, todas las opiniones, las consideraciones, incluso las recomendaciones que nos han hecho en este programa, que se han intercambiado realmente sobre estos temas, son muy valiosas y nos permiten continuar perfeccionando lo que estamos haciendo. Ayer decíamos que la transformación digital del ministerio es una estrategia en construcción. Y en esa construcción participan también nuestros ciudadanos con las opiniones que ellos dan. En este caso, el tema más complejo y sobre el que están mayor cantidad de opiniones es el que se refiere a la solicitud online. Es decir, a partir del 2019, uno de los pasos que se dio fue que las personas pueden solicitar certificaciones del registro del Estado Civil, del registro de acto de última voluntad, del registro central de sancionados y también del registro de juristas de forma online. Pero evidentemente, la dimensión que tiene el registro del Estado Civil no se puede comparar con la de los demás registros, en que ese proceso generalmente no tiene dificultades y se ha ido cumpliendo lo que estaba previsto. En el caso del registro del Estado Civil, hoy no tenemos toda la respuesta, toda la satisfacción, toda la eficacia que estamos aspirando con las solicitudes online, que el objetivo es que la persona la pueda hacer sin tener que ir directamente a la unidad, aunque en este primer momento concibiendo que va a tener que ir a recoger la certificación. ¿Por qué recoger la certificación? Porque todavía no tenemos cómo acreditar la identidad de la persona virtualmente y por tanto se requiere que la persona todavía vaya al registro. Y hay insatisfacción en que no se cumplen los términos, en que incluso a veces en la plataforma hay solicitudes que ya se respondieron y no están actualizadas, incluso hay una recomendación muy importante de que hay que depurar ese listado. Y en todo eso se está trabajando, pero se está trabajando sobre la base de la estrategia que tenemos ya en proceso de desarrollo. Y esa estrategia concibe que la forma fundamental de prestación de estos servicios va a ser precisamente de manera online. ¿Por qué? Porque es lo que más beneficia a la población y lo que también nos da más posibilidades de que los funcionarios que trabajan en nuestras oficinas puedan dedicarle el tiempo que se requiere para responder adecuadamente cada una de estas solicitudes. Que hoy están presionados. Todas las personas saben que cuando pasamos por una oficina registrada hay un cúmulo de personas. Allí las oficinas están trabajando hasta las 7, hasta las 8 de la noche, dando respuesta a la solicitud de los servicios. Y realmente eso compila contra que haya una prestación de servicios con las condiciones requeridas. Ese es el objetivo, pudiéramos decirlo. Lo real es que todavía el impacto digital está en un estadio primario, pudiéramos decir. Sí. De cara a la población. Pero con una estrategia que concibe las medidas por las cuales vamos a ir transitando para llegar al objetivo, que es que la persona lo que reciba sea un documento electrónico y no tenga que ir ni a hacer la solicitud ni tenga que ir a recoger el documento. ¿En qué consisten esas medidas? Bueno, en primer lugar se va a crear el registro central del Estado Civil que es el que va a atender directamente las solicitudes online. Por supuesto con el concurso de las demás oficinas registrales que integran el sistema. Se va a definir cuáles son las certificaciones, cuáles son los servicios que de manera presencial se van a poder realizar directamente porque la complejidad del servicio, porque requiere la entrevista directa con la persona para obtener determinados datos, se van a realizar en las oficinas registrales. Y como nos referíamos ayer, con la ya puesta en funcionamiento del portal del gobierno, las solicitudes de la población se van a ir canalizando mayormente a través de ese portal. Ese portal tiene el atributo que nos permite ya certificar la identidad de la persona y por tanto nos permite devolverle a la persona el servicio mediante un documento electrónico. Pero además, ese documento electrónico tiene todas las posibilidades de validez, de reconocimiento, de no repudio. Pero en el portal del gobierno va a haber además una carpeta, un sitio de cada persona donde van a quedar almacenados todos esos documentos para que puedan disponer de ellos en el momento que se requiera. Es decir, que es una solución más integral y con todas las garantías de seguridad que se requieren. Por supuesto, no todo el mundo también en el primer momento va a acceder a través del portal del gobierno, pero va a acceder a través del sitio del Ministerio de Justicia. O incluso en las propias unidades del sistema tenemos un código QR al cual se le puede orientar a la población cómo lograr identificarse con él mismo y se puede canalizar la solicitud. De manera que se vaya ordenando progresivamente que la mayor cantidad de solicitudes acceda de forma digital y que la respuesta de forma digital sea también la que estamos aspirando, la que estamos logrando, o sea, tratando de lograr para que la población tenga un mayor beneficio. Eso es lo más importante, sobre todo también alianzas. Me decía hoy la doctora Galía, están buscando alianzas también con los joven club, con otras entidades que puedan ayudar a viabilizar los servicios. Evidentemente por ahí está el camino, todavía hay mucho camino por recorrer, pero lo importante es que hay una estrategia, hay pasos que se están estableciendo y también sugerencias que se están teniendo en cuenta de cara a la población. Pero hay mucho por hacer todavía, eso nos va a hablar ahorita la doctora Olga Lidia. Pero hay dos preguntas que me gustaría ahora reflejar en nuestra mesa redonda y tienen que ver no con el tema de la informatización, que de alguna manera también se vinculan, Alicia, y son temas de los que usted hablaba ayer, uno que tenía que ver con el registro de la propiedad y otro que tenía que ver con el registro comercial. Hay una pregunta que hacía una persona sobre cómo poder verificar en un proceso de compraventa de una vivienda si la persona con la que está negociando es realmente el propietario real de esa vivienda. ¿Es posible eso hoy en esta circunstancia? Bueno, reiterar las buenas tardes. Y ante este caso, ayer explicábamos que es una de las posibilidades que tienen las personas, en este caso Teresa planteaba, ¿no?, su preocupación de cómo acceder al registro. Aquí ella muestra un interés legítimo a partir de que los fines para los que va a utilizar la información es un fin propio en el entendido que ella realmente necesita conocer si realmente está interactuando, está con el verdadero dueño de la vivienda que consta registrado y demás. Y aquí, bueno, ella lo que debe dirigirse a la oficina de registro de la propiedad del municipio donde está enclavada la vivienda que ella pretende comprar, bueno, en este contacto con el especialista o el registrador que la atienda en ese momento, establece su pretensión y a partir de aquí, bueno, se le brinda la información sobre la base de las normas establecidas y del propio cumplimiento de la ley de protección de datos, puesto que a ella, única y exclusivamente, se le va a brindar lo que realmente ella necesita para poder hacer ese acto de compraventa. ¿Confirmación de si es la persona dueña o no? Si es la persona dueña o no, sin necesidad, bueno, de entrar en el carnet de identidad, estado conyugal, determinados particulares que pueden constar inscritos y que no necesariamente tienen que darse a la luz, ¿no?, para la realización de este acto. Es una protección para ambos, o sea, se protegen los datos de la persona que supuestamente es la propietaria y se protege a la persona que va a hacer el negocio de compraventa porque se le da la información que necesita. Inclusive en la norma está previsto que a los efectos de la publicidad se le puede o se le notifique al propietario de la vivienda que ha habido una emisión o una solicitud de publicidad del bien del cual él es el titular. Señalar, Randy, bueno, que los actos de inscripción obligatorios, ayer hacíamos referencia a esto, es en cuanto a las transmisiones de dominio. Aquí, bueno, hablamos de los actos de compraventa, de permuta, de donación, que tiene que haber una previa inscripción de esos derechos para poder continuar con la tramitación en este sentido y poder, bueno, llegar la persona a este fin último de llegar a ser el dueño de esa vivienda. Alicia, hay otra pregunta de Juanita, creo que escogí el nombre, ¿no? Que habla de, en caso de una MIPIME que quiera hacer, pues, cambio de su objeto social diferente al que tiene cuando inscribieron esa MIPIME. En ese caso, ¿qué puede hacer o qué debe hacer? Bueno, en este caso, ayer se hablaba que la norma que regula este tema, ¿no?, de constitución, de funcionamiento y de extinción o de la vida propia de las sociedades de responsabilidad limitada es el decreto ley 46 del año 2021, de agosto de 2021, donde, bueno, se establecen toda una serie de requerimientos para la constitución de esta sociedad y para las modificaciones. Aquí estamos en presencia de una modificación, de una modificación de este objeto que en un inicio fue aprobado en sus estatutos. Todos los socios determinaron que esa era la actividad a la cual, la actividad económica a la cual ellos se iban a dedicar y, bueno, ahora han encontrado otra oportunidad, ¿no?, por así decirlo, y requieren ampliar este propio objeto social o modificar o poner o plantearse, ¿no?, otra actividad. En este caso, se regula de que lleva una autorización previa por el Ministerio de Economía y Planificación en cuanto a la aprobación de este objeto social y a partir de la obtención de esta aprobación ya la persona puede acudir o los socios pueden acudir a la notaría para hacer esta modificación estatutaria porque decíamos que la vida de la sociedad donde consta es en los estatutos. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué objeto me voy a plantear? A ver, todas las distintas facultades que pueden tener cada uno de los órganos y demás y, bueno, a partir de esta modificación e inscripción en el registro mercantil, bueno, ya surta efectos y daría por terminado este proceso. ¿Debe ser no al libre arbitrio de la persona sino que tiene que eso registrar ese acto de cambio de sujeto social? Siempre debe ser registrado porque, como decíamos, este registro, el registro mercantil es el que brinda su finalidad primordial es brindar la publicidad frente a terceros puesto que de acuerdo a lo que usted tenga dentro de sus estatutos normados, regulados, así será el funcionamiento y eso es a lo que usted podrá dedicarse. Usted no puede hacer una actividad para la cual no fue aprobado porque ahí está cayendo ya en una ilegalidad, en un acto que realmente usted no puede hacer. el registro comercial va a estar muy activo para los próximos meses, Alicia, porque ya empiezan entonces también a tener que rendir cuenta de sus balances financieros, las primeras MIPIMES constituidas, es decir, hay un proceso ahora que es nuevo para las MIPIMES, nuevo para ustedes también, va a ser interesante los próximos meses para el registro comercial, el registro mercantil. Bueno, internacionalmente se le puede llamar mercantil o comercial, es entendible porque bueno, son relaciones en el tráfico jurídico, mercantil, comercial y demás que se establece y realmente sí, es un reto porque son actores nuevos, es un reto que lleva inclusive un buen apoyo de asesoramiento jurídico, señalar que aquí no solo los registradores mercantiles pueden prestar este asesoramiento, aquí hay que ir de la mano con los asesores jurídicos puesto que este tema de cada paso que se va dando en estas sociedades debe ir bien instrumentado, debe tenerse determinados conocimientos legales para que transite realmente con la satisfacción que se quiere con el funcionamiento de estos actores económicos con ese encadenamiento que se quiere con el resto de los actores económicos en la sociedad y esto visiblemente el asesoramiento jurídico y ese asesoramiento económico también porque esto es un engranaje aquí hay dos ruedas dentadas la parte económica con la parte jurídica tienen que ir de la mano para permitir ese avance de esos actores en la sociedad. Gracias Alicia por estas opiniones y estas informaciones que son parte también de los nuevos desarrollos que en la actividad registral se están dando en el país a tono con las transformaciones económicas que la nación está llevando a cabo y que por supuesto implica conocimiento de ambas partes para poder avanzar en esos procesos pero hay más opiniones y sobre todo opiniones que tienen que ver con la dinámica diaria tanto de notaría como de registro de eso vamos a conocer en breve en nuestra mesa redonda para seguir hablando con nuestros invitados esta tarde un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades mesa redonda más allá de la noticia la implementación de la plataforma digital ticket para la gestión de reservaciones en línea de los servicios notariales pretende agilizar las prestaciones evitando las altas concentraciones de personas en las unidades considero que el problema que tiene el servicio que es por teléfono y se convierte en un problema constantemente cuando uno llama acá el teléfono se mantiene ocupado porque como por un solo número parece que son varias las personas que se llaman y entonces se convierte en un problema hice la llamada por teléfono pero no pude me dirigí hacia aquí hasta la unidad y cogí la aplicación del ticket y hoy comienzo los trámites yo no tengo nada negativo que decir siempre que he venido en otro momento me han atendido bien otra cosa no puedo decir 55 turnos diarios por tickets en un periodo de 20 minutos entre uno y otro son asumidos por 5 notarios y su personal auxiliar en la notaría de la ciudad de Guantánamo a ellos se suman 10 por lista de espera en caso de fallos tramitados por los teléfonos 21-32-1381 y 21-32-72-25 así como la atención de los casos vulnerables de manera diferenciada la calidad en la elaboración de los documentos emitidos de manera que se reduzcan errores a subsanar y el cumplimiento de los términos en los diferentes trámites constituyen aristas que hoy preocupan yo notaria le diré la documentación y usted tiene la posibilidad del viernes por la mañana asistir con ese mismo notario que le hizo la corrección del documento y volver a solicitar su servicio o sea ya no tendría que nuevamente volver a entrar a ticket los trámites están siendo bastante rápidos por ejemplo hoy lo que más demanda la población es la autorización para pasaporte y viaje de menor de edad eso lo estamos entregando en un término no mayor de dos días el notario es un funcionario público facultado por la ley para de forma escrita dar fe y autenticar actos jurídicos hechos o circunstancias de la vida con trascendencia legal por lo que la superación sistemática se inserta como premisa de su trabajo que deberá siempre acompañarse del buen trato a la persona que concurra por su servicio y todo el que se desperdió para este espacio informativo bueno otro de las provincias aguantáramos en este caso con apreciaciones de la población y también pues maneras de ejecutar estos servicios pero escuchemos lo que nuestros internautas nos hicieron llegar en las últimas horas Isa Ivia regresa con nosotros aquí en la mesa redonda bueno la inquietud ahora es de Pedro Pablo González y dice si en la página del Ministerio de Justicia habla de la página web está solicitar online una subsanación de errores porque en el registro civil de Cárdenas dicen que eso no se puede hacer online que es presencial o sea que debo hacer la solicitud frente al subsanador dice Antonio López pueden solicitarse todas las certificaciones registrales tanto de asientos principales como sus respectivas notas al margen de manera online se emite como nota al margen del nacimiento certificado de divorcio para pedir cualquier tipo de certificación tiene que estar presente en el sistema para después solicitarla de manera online a través de la plataforma Bienestar dice Daniela en el caso de Marianao se hace imposible obtener de forma ágil las certificaciones desde la madrugada que hay que hacer cola primero para anotarte en una lista luego para recoger donde limitan a 30 turnos por día cuando lo lógico es que ya el día que estén se recoja y luego el maltrato a la población constante con mala forma y una organización del tiempo pésima a ello se suma que cuando haces las reclamaciones son infructíferas porque tal pareciera que los mecanismos para hacerlo se diseñan para agotarte dice Dani en Holguín es pésimo el servicio online a la hora de recoger las certificaciones de cualquier tipo descontrol total y no saben explicar nada más de tres meses y siempre me decía que le diera seguimiento personas mayores que no saben nada de informática y no orientan y con mala cara cuando le haces una pregunta si no es con un regalito no consigues nada dice Judieski todo muy bonito pero mientras llega la civilización a unión de reyes seguimos esperando por meses una inscripción de nacimiento por no existir modelos para hacerla pregunta y la respuesta siempre es la misma no hay modelos en fin todos los trámites paralizados esperando por una inscripción como si se naciera par de veces y dice Luis desde el mes de diciembre tengo solicitado varios certificados de nacimiento y uno de matrimonio a través de la página web del MIJUS y aún no han dado respuesta de los mismos los solicité nuevamente en el registro civil de Centravana en el mes de febrero y la última vez que acudí a recogerlo aún no estaban pues el registro unificado de La Habana no los ha colocado online solo dicen que hay que esperar otro mes y pregunta Luis ¿existirá alguna forma de que este tipo de gestiones no sea una eternidad? hasta aquí Randy las inquietudes y los comentarios bueno gracias Aiza y veremos entonces que dice la directora general de estos temas zostaamos visitados a losiembros el avión de la Argentina de la erfolgreich de estos temas y asegurarse y que no nada no 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 Lanceубra no Bueno, hemos dejado para la directora general las preguntas más candentes, las opiniones más complejas. Hay que decir a verdad que también hemos recibido opiniones contradictorias durante el día. O sea, hay quienes nos han dicho, como escuchábamos ahí, que la del cerro era la peor del mundo y hay otros que han escrito que recibieron buen trato en el cerro. En playa nos pasó igual, unos dieron que es la peor del mundo, otros dicen, bueno, recibimos un buen trato. En 10 de octubre realmente nada más recibimos mal trato, no recibimos ninguna de buen trato en 10 de octubre. Pero también nos ha pasado en otro territorio. Ahora, hay temas que me parece importante abordar, Olga Lidia. Se habla de los temas de demoras en las gestiones, es decir, de que los documentos tienen un plazo para entregarse, y no pasa que se entreguen en esos plazos, que se piensa adelantar a través de online y cuando debe recibir el servicio no lo tiene, de maltrato a las personas en algunas unidades y de problemas en general en la información que dan los funcionarios públicos a las personas cuando van a solicitar. También se habla de los casos en particular, que quizás nos pueda explicar usted, de si hay certificación para esas llamadas notas al margen que tienen algunos documentos del registro civil. Es decir, en general, de todas estas opiniones que se han recibido en la jornada de hoy, que usted pudiera explicar. Sí, Randy. Bueno, las buenas tardes, noches ya, que nos estamos acercando casi a las 8. Bueno, primero, yo creo que es importante agradecer a las 210 personas que nos han escrito, que han planteado sus comentarios, las sugerencias, las recomendaciones. Realmente yo creo que eso lleva a un agradecimiento de nuestra parte. Decirles que todas fueron leídas, todos los comentarios fueron leídos. Hemos respondido una parte, pero le vamos a dar respuesta a todos esos comentarios. Además, la semana que viene nosotros vamos a tener un intercambio con los directores y sus directores provinciales de justicia y vamos a buscar el espacio propicio para hacer el análisis de todos estos planteamientos que además los ameritan. Yo quiero decir aquí, lo he reiterado, que los trabajadores del Ministerio de Justicia tenemos vergüenza y además tenemos la voluntad de solucionar todos estos problemas. Y comentaba ahorita con mis compañeros que realmente esta comparecencia nuestra durante los dos días aquí ha sido un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. Y creo que es válido reconocerlo. Bueno, ciertamente yo tengo que decir también que estos comentarios cuando uno los lee igual identifica qué nos ha faltado en la información, en la divulgación. Nosotros recientemente aprobamos en el Consejo de Dirección del Ministerio la estrategia de comunicación institucional. Y esto tenemos que nosotros incorporarlo, porque hay muchas cuestiones aquí que si la hubiéramos divulgado mejor, si la hubiéramos comunicado mejor, quizás hoy tendrían una respuesta diferente, igual la capacitación hacia nuestro funcionario. Es clave, es la primera. Es clave, exactamente. Tú lo has dicho, es clave. A ver, estos problemas nosotros conocemos que existen, no los justificamos en absoluto. Fíjate, habíamos ayer comentado algunos de los problemas, sabemos el incumplimiento de los plazos, sabemos las situaciones que tenemos con las respuestas online. Ayer decíamos que incluso de parte nuestra también hubo una falta de previsión, porque no dijimos de un momento, lanzamos esta posibilidad, pero no dijimos de un momento, bueno, quién va a responder en el registro, lo dejamos quizás a esa organización interna. Hoy hemos corregido esa posición. Ya hoy nosotros tenemos registradores y técnicos jurídicos auxiliares que a tiempo completo están destinados a dar ese tipo de respuestas. Es decir, que han evolucionado. Que hemos evolucionado en ese sentido. No obstante, todavía no logramos los resultados esperados, porque si no, no hubiesen esas opiniones. Estamos conscientes del maltrato que existe, ahí se ha dicho, de la falta de organización, de el incumplimiento de esos plazos, pero también explicamos en la mesa de enero que nosotros no adoptamos una actitud pasiva con respecto a eso. Nosotros decíamos que en el año 2022 nosotros aplicamos 37 sanciones a los registradores, diferentes tipos de sanciones, y algunas culminaron con las separaciones definitivas del cargo, con las inhabilitaciones para el ejercicio de la función notarial. Y nosotros también le hemos explicado a ellos, y estamos conscientes de eso, de que la transformación digital de los servicios por sí solas no va a resolver el problema. Aquí los funcionarios tienen que tener un desempeño profesional y ético adecuado. Fíjense que son los dos pilares, los dos canales, para lograr de verdad una gestión con calidad de los servicios que nosotros estamos prestando. El ministerio no ha adoptado una posición pasiva, se han emitido indicaciones por conducto, es decir, son indicaciones emitidas por el propio ministro de Justicia, además que le presta el ministro una atención cardinal a eso. Tengo que decir que ha estado al tanto de la mesa, ha estado llamando, preguntando, y preocupándose también por las opiniones de la población y todo lo que se puede hacer en función de eso. Perfectamente, pero además el ministro es uno de los que más visita las unidades de prestación de servicios. Hay que decir que él llega a una unidad de prestación de servicios y antes de saludar a los trabajadores va a intercambiar con el público, que ahí está, yo lo veo muy positivo, y así hacemos el resto de los directivos del Ministerio de Justicia. Nosotros en esas indicaciones hemos prohibido la entrega de turnos, la limitación de los horarios, y sin embargo existen estos incumplimientos. Hay una opinión que nos dice que se deben crear equipos de trabajo, eso lo tenemos en algunas provincias. Exactamente, hay horarios extendidos, se comienza a las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y trabajan dos equipos. Lo que pasa es que tampoco es una camisa de fuerza, hay que tener en cuenta las características del territorio, de la unidad, de las condiciones de la unidad, y sobre esa base, bueno, vamos aplicando diferentes medidas. Esos son los desafíos también que tienen, Galidia, el tema de las unidades, que no todas tienen buenas condiciones para poder prestar el servicio, es decir, los que trabajan allí también lo hacen en condiciones no siempre adecuadas. Exactamente, es un tema que hay que continuar trabajando, el Ministerio de Justicia, de conjunto con los gobiernos provinciales, de conjunto con los consejos de la administración municipal, todos tenemos que atender eso, porque es importante, eso tributa también a la calidad, no solo para nuestros trabajadores que están largas horas ahí prestando servicios, sino también para el que viene a recibir el servicio. Nosotros también hemos identificado, Randy, que es importante, los directores municipales de justicia nuestros se tienen que implicar más en las unidades, por ejemplo, donde existen mayores problemas, donde existen mayores dificultades, los miembros de los consejos de dirección de las direcciones provinciales de justicia, nosotros mismos en el Ministerio te explicábamos que ya tenemos una presencia más seguida, sistemática, en los territorios, esto tenemos que incrementarlo, y además es insustituible el intercambio que debemos tener con las personas que acuden allí a prestar el servicio. Nosotros estamos fortaleciendo también el sistema de control interno, igual a finales del año 2022 se aprobó una estrategia de supervisión para, en el sistema del Ministerio de Justicia, estamos incrementando los controles integrales, estamos incrementando las visitas sorpresivas, que nos dan muchísimo trigo, porque llegamos sin avisar a los lugares, yo creo que eso lo tienen que hacer y lo tienen que realizar también las direcciones, los directores provinciales de justicia, nosotros trabajamos el plan único para prevenir y enfrentar la corrupción, las ilegalidades, las indisciplinas, ahí, bueno, tiene más de 50 y pico de tareas, y donde estamos también potenciando la rendición de cuentas, de los directores provinciales, de los directores municipales, de los registradores principales en la unidad, del notario principal, eso también es importante, escuchar a los trabajadores en qué más podemos trabajarnos en ese sentido. El foro de debate hubo varios directores provinciales de justicia, incluso que intervinieron, Matanza, Holguín, Villaclara, que dieron también sus opiniones. Claro, no, no, es que están obligados, están obligados, porque, bueno, eso forma parte de la responsabilidad que nosotros tenemos que enfrentar y que tenemos con respecto a la población. Hay algunas cuestiones que se han planteado ahí que yo creo que son importantes aclarar, que tienen que ver más bien con la cuestión técnica. Por ejemplo, nosotros hemos identificado, a veces las personas piensan que porque sea un registro público, cualquiera puede ir y solicitar una certificación, y yo, por ejemplo, no estoy, no puedo ir a solicitar una certificación de nacimiento suya si usted a mí no me otorga un poder especial para que yo vaya a hacerlo, o no tenga un interés legítimo, y entonces hasta eso hemos tenido que limitar y establecer. Usted puede solicitar la certificación suya, la que tiene que ver con su persona, la de sus familiares, la de su cónyuge, la de su pareja de unión de hechos afectivas, es decir, hemos establecido, pero no la del barrio, porque nos hemos encontrado también, ha pasado, que hemos llegado y... Hay también, Lidia, una persona que decía ahí, tengo que ir a buscar 10 certificaciones de nacimiento, porque tengo que llevarles al gas, al teléfono, no sé qué, de mi esposo que falleció y tengo que cambiar los papeles. También hay que cambiar la cultura, como usted decía ayer, de instituciones, de personas, en la solicitud de tantas cosas. Exacto, aquí hay que explicar, por ejemplo, la ley no establece límites a la cantidad de certificaciones que usted pueda pedir con respecto, que usted pueda solicitar con respecto a su persona, pero también hay que apelar a la racionalidad. Hay personas que van y solicitan 20, 30, 50, se imprimen y después no las van a recoger, y ya es entonces un papel utilizado por gusto. Esto no puede tampoco suceder de esta manera. Y lo otro que quería explicarte con respecto a esto es que en el caso de las certificaciones que ha habido también en la red, algunos comentarios de que no se piden certificaciones de notas que conten al margen de los asientos registrales, esto no es así. Es decir, el registrador puede certificar cualquier acto o hecho que esté inscrito, que conté inscrito en el registro del Estado Civil. Fíjese, hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Por ejemplo, yo no puedo certificar el estado conyugal que tenían mis padres cuando yo nací, digamos. No puedo porque eso está prohibido. La Constitución de la República no lo permite. La ley del registro del Estado Civil no lo permite. El vigente Código de la Familia no lo permite. ¿Por qué? Porque todos los hijos tienen iguales derechos. No importa si nacieron dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Otro aspecto que no se da la publicidad es, por ejemplo, la fuente de filiación. Si usted tiene una filiación adoptiva o si usted su filiación proviene del uso de técnicas de reproducción asistida en seres humanos, tampoco la ley lo prohíbe. Es decir, esto lo empatamos también con la Ley de Protección de Datos Personales, que ya está vigente, entró en vigor en el mes de febrero. Aunque lo soliciten en trámites que se hacen, a veces migratorios, etc., por ley, eso no se puede hacer. Exactamente. En eso supuesto. Pero si ahora, como una persona solicitaba que se le explicara, si usted ahora, al margen del nacimiento, tiene la nota de su matrimonio y la nota de su divorcio, usted puede solicitar una certificación de esas dos notas. ¿Eso es suyo? Porque es suyo y no hay ningún problema y no contraviene lo que está dispuesto en la ley. Otro tema que aquí habíamos escuchado era lo relacionado con las solucionaciones de error. Y bueno, Paquito decía que iban a haber procesos, asuntos, que requerían que eran más complejos. Bueno, este es uno de ellos. Cuando se va a subsanar un error, el registrador conforma un expediente. Y hay que aportar pruebas. Por lo tanto, eso requiere presencialidad. No se puede hacer online. No se puede hacer online. Lo que dice en nuestra página web es que usted puede solicitar una certificación que acredite algún error o alguna omisión que se haya subsanado en el registro. Pero el proceso en sí, sí es presencial porque lleva toda esta información. Ya después que usted lo arregló, entonces sí puede pedir un certifico de que está arreglado. Exactamente. Ahí sí no hay ningún problema. Con respecto al sistema TIC, veíamos en los comentarios algunas personas de tractora. Se hablaba mucho del tema del matrimonio, que si esperaban un tiempo para el matrimonio. Es decir, hay como dos o tres que están preocupadas porque desde octubre y noviembre pidieron turno y no se han podido casar. Exactamente. Ese es un tema que incluso lo vamos a evaluar con el propio territorio, con la directora provincial de justicia, porque realmente no tiene ningún motivo para la demora. Además, nosotros tenemos los palacios de los matrimonios, que son oficinas... Esa es la cifra de que había crecido el número de matrimonios. 109 mil, más de 109 mil el año pasado, exactamente. Y los palacios de los matrimonios, por ejemplo, nosotros hoy lo estamos propiciando. Ahorita se me olvidaba comentarte que hablaba... Nosotros tenemos relaciones de coordinación con otros organismos, por ejemplo, con el MINSIN. Con el MINSIN estamos trabajando con el registro de consumidores y estamos trabajando con las empresas de servicios que están administrando palacios de los matrimonios, porque queremos ampliar que se utilicen los palacios. Estamos ahora en horas de reparación de los palacios, es decir, dignificarlos un poco y que se retomen. Esto es una oficina registral donde solamente se inscriben los matrimonios. Y es única en el mundo prácticamente, porque eso es algo auténticamente cubano, como lo decimos. Es algo auténticamente cubano. Y estamos, bueno, con el MINSIN también evaluando ese tema con el INAS para las pensiones. Ya estamos estableciendo un sistema de trabajo y la persona solamente va a ir al INAS. El INAS es el que se encarga después de coordinar con nosotros y solicitar las certificaciones que se requieran. Para que la persona no tenga que pedirla. Exactamente, para que la persona no tenga que pedirla. Y bueno, por ahí, Randy, nosotros reiterar la voluntad que tenemos de resolver y solucionar estos problemas. Realmente yo digo y reitero aquí que tenemos trabajadores muy buenos, muy comprometidos, con mucho sentido de pertenencia. Sabemos que la situación más compleja hoy está en los registros del Estado Civil. Y ahí es donde estamos enfocando todas nuestras miradas, sobre todo en el desempeño de nuestros registradores, en elevar su preparación. El registrador del Estado Civil no podemos menospreciarlo. Por eso nosotros hoy estamos exigiendo que tienen que ser licenciados en Derecho, porque tienen que dominar derechos sustantivos, tienen que dominar el derecho civil, tienen que dominar el derecho de la familia, porque es algo importante y cotidiano en su vida laboral, en el ejercicio de la profesión. ¿Es todo un reto lo que tienen por delante, Olga Lidia? Un reto, yo creo que el reto es grande, los desafíos que tenemos, pero tenemos voluntad, tenemos deseo, contamos con un colectivo que quiere resolver estos problemas y que realmente nuestra aspiración es en un futuro cuando ya logremos esa transformación digital, cuando logremos un buen desempeño y ya es adentrarnos en sistemas de gestión de la calidad. Creo que hoy quizás lo podamos ver lejano a partir de estas opiniones, pero yo creo que es el empeño de todos los trabajadores del sistema del Ministerio de Justicia. Creo que hay información abundante en estos dos días, cosas que nos pueden servir también para exigir nuestros derechos cuando vayamos a recibir los servicios o para estar mejor informados, como se ha demostrado, hay cosas que tienen que ver con la información, no necesariamente con el servicio en sí, y hay otras que requieren de la voluntad, tanto de quienes brindan el servicio en cada una de las notarías y cada uno de los registros de nuestro país, como del pueblo a la hora de exigir sus derechos y hacer, por supuesto, valer esos derechos. Hay mucho tela por donde cortar, es un servicio, como decíamos, que ha crecido exponencialmente en los últimos años, que ha ejercido una presión tremenda sobre el sistema de notarías y registros en nuestro país y cuya solución a las claras hacia el futuro y en el que se trabaja pasa por la transformación digital de todos esos servicios, que está en un estadio primario que va creciendo, pero que todavía está lejos de poder satisfacer las necesidades de nuestra población. Las opiniones están ahí, están en Cuba Debate, están en el sitio de la mesa y también las respuestas que las autoridades del Ministerio de Justicia han dado sobre estos asuntos. Un tema sobre el que tendremos que volver una y otra vez en nuestra mesa redonda, agradecerle a los compañeros que nos han acompañado en estas dos jornadas, agradecerle al Ministro de Justicia por su preocupación en el desarrollo de este tema y bueno, a ustedes por haber participado en nuestro foro de debate en la mañana de hoy. Nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Me despido con las imágenes del día. Hoy ha habido nuevas manifestaciones en Francia contra la reforma de pensiones en ese país. Los manifestantes han irrumpido en el Gran Teatro de Burdeos y también en las oficinas de Black Rock, una multinacional propietaria de muchísimas empresas e industrias en diversas partes del mundo. Imágenes del día. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Aparar los equipos innecesariamente encendidos contribuye a tu economía y lame el maíz. A tu manera, ahora. Respeta los semáforos. Adelante solo por la senda izquierda. Respete los pasos peatonales. Transite seguro.